¿Cómo debemos considerar el Menino Jesús que está para nacer? Salve María, en este periodo natalino que estamos viviendo, ¿cómo usted, católico, costuma considerar el Menino Jesús? ¿Vocé es de aquellos que se encantan con su pequeñez, con su fragilidad, siendo en todo dependiente de sus padres debido a que está en la más tenra infancia? ¿O usted prefere considerarlo como un Dios todopoderoso, que todo conoce, que todo puede, pero que se esconde atrás de los veos de esa frágil naturaleza? ¿O usted prefere considerarlo en sus sufrimientos recién nacido, pasando frío, siendo aquecido por los bafos de los animales? ¿Cuál es ese conceito que usted tiene sobre la persona divina del Menino Jesús? Noite santa, noite gloria, Cuando se esconde. ¡C loca dear nombre, cuando se esconde 후, donde a ti resabe considerar el Señor que está en reducing la pot��, cuando se escondeza por los animales. cual es el Señor que está en policía, cuando se esconde atrás de los juvenile delcendo de los animales? Me parece que nosotros deberíamos nos preguntar cómo deberíamos nos preparar para la vida de Natal. A meditação clássica que se hace, por ejemplo, desde un precepto, es ver el niño Jesús, tan criança, tan pequeño, tan frágil, y establecer un contraste entre la necesidad de Dios y aquella criatura tan pequeña de la cual el Señor Jesucristo encarnó, con la cual Él assumió una unión hipotática. Y entonces nos hacemos una meditação a respecto de la humildad de Dios de un lado y de otro lado y el deseo extremo de lo salvar que llevó Dios nuestro Señor a punto de se reducir a la condición de una criatura tan manjedora y, por esta forma, tomar la carne del hombre para salvar los hombres. Para aquellos que tratavam con nuestro Señor, para aquellos que lidavam con Él, Él debería parecer una criança sujeita a las condiciones comunes de la criança. En su vida pública, Él practicó numerosos milagres, pero es cierto que ningún de estos milagres era tal que tuviera el carácter de una evidencia de llegar y recusar. Eran unos milagres bastante claros para que una persona de buena fé possa crer, pero no como una evidencia tal que torne la fé interamente irrecusable. Ora, y se daría que nuestro Señor Jesús, aún en menino, criancinha, y en una postura de una manjedora, comenzase a hablar y discapitar como si Él fosse un hombre dotado de una sabidoria extraordinaria. Esto no podría ser que él tenía, portanto, las apariencias de una criança. Pero esto era por una humildad de Él, y para conservar los tiempos úteis necesarios para que Él se fó revelando gradualmente los modos y los graus en que Él quería se revelar. Pero desde el primer instante de su ser, Él tenía una alta sabidoria. y cuando nos superamos nuestro Señor Jesús Cristo en menino, nos debemos considerar en este mistério. Deitado en una manjedora, pareciendo una verdadera criança, pareciendo ser apenas el discernimiento de una criança, pero tendo en sí toda la sabidoria de que la naturaleza no es capaz, sin ser del pecado original, elevado a más alto grau de la grafa y unido en una unión portátil con la segunda persona de la santidad. De manera que aquella criança en manjedora tenía más inteligencia, más conocimiento de todas las cosas, más santidad que tuvieron todos los que hubo antes y después de él sobre la tierra, pero incompara avelmente más. de manera tal que es verdaderamente un ápice de la humanidad y más que el ápice de la humanidad, el ápice de la obra de la gracia y más que el ápice de la obra de la gracia era el propio Dios unido hipotaticamente y formando una sola persona con la naturaleza humana de nuestro justicio que allí estaba en aquella manjedora. De manera que entonces tenemos que considerar que allí deitado en la manjedora nuestro Señor Jesús Cristo via todo aquello que Él venía a hacer en la Tierra. Que Él tenía la certeza, que Él tenía el conocimiento y tenía la voluntad de todo aquello que en cuanto de Él estaba pasando. Y era por la voluntad de Él que aquellas cosas eran de aquel jeito y que estaban se moviendo de aquella forma. por la pela voluntad de Él que Nossa Senhora era como era. Era pela vontade de Él que Él estaba adorando como estaba. E Él correspondía a esta adoração com una generosidad, una bondad perfeita que super inundava Nossa Senhora de Gaúcho. Y Nuestra Señora, cuando olhaba a Él, sabía de eso. Cuando olhaba a Él, conocía cuál era el grado de discernimiento y de santidad que había en Él. Y entraba con Él en un diálogo mútuo, pero mil veces más eloquente que en un diálogo falado, que debería ser algo de maravilloso y de insondable, en que Él se comunicaba con Él. Y Él revelaba a Él los incendios de la sabiduría y de la santidad de Él. Y Él se elevaba y Él crecía cada vez más en la misma en la santidad. Este era el primer diálogo de nuestro Señor con Nuestra Señora, una vez Él nacido. Nosotros debemos considerar que era Él que quería estar allí, en aquel lugar pobre. Que era Él que quería que los pastores allí fueran. Que Él sabía todo lo que iba a suceder después. Él estaba ofreciendo allí, germinativamente, al Padre Eterno para la realización de su misión. Nosotros debemos considerar que Él no pensaba apenas en su vida terrena, pero pensaba después en la misión de la iglesia por todos los séculos, y que Él ya tenía intención, por ejemplo, de que este Natal de Él fuese el primer Natal. Y conocía todos los Natales que deberían se usar después, hasta el fin del mundo. Nosotros debemos, entonces, ofrecer a Él, esta noche, el Natal de aquellos que son ignorados, tan negados, tan isolados, tan perseguidos. El Natal de aquellos que apesar de todo ser fiel, que querem ser cada vez más fiel, que percebem que en la perspectiva de su vida haberá luchas y perseguiciones siempre mayores, pero que desejam enfrentar estas luchas y perseguiciones por amor de Él. Él previó también un Natal que tal vez sea de la siguiente manera. Íntimo Natal sobre la Terra. Tres, cuatro, cinco, oito, dez, fiel destátuos no que sabe por onde, festejando sozinhos o verdadeiro Natal, tal vez até se me conhecerem. ¿Y quién sabe lá que un último día domingo no va a ser una salva? ¿Quién sabe lá que, en la meia noche de 24 para 25, de último dezembro de la historia, de último Natal de la historia, cuando todo parecer completamente perdido? ¿Un raio percorrerá o Céu, de Olhente até Ocidente? ¿Un terror se apoderará dos povos? ¿Uns anjos aparecerán, a abóboda celeste, como diz Jó, que enrolará como pergamino, que virá o Filho de Homero, em toda Sua Majestade, para julgar os índios. ¿Quién sabe lá que no va a ser este último Natal? A vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo de novo à Terra, a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, na glória e na alegria de um Natal em que os católicos empolgados cantarão o Schilenach, o Heiligenach, noite silenciosa, noite santa, junto com os anjos. Nós devemos pedir a Nosso Senhor, nesta ocasião, que Ele nos perdoe tantas e tantas faltas que Ele nos cometia, que Ele queira misericordiosamente fechar os olhos ao nosso passado, como ao nascer Ele fechou os olhos para o passado pecaminoso, do povo eleito e do mundo antigo. Iniciar conosco uma nova era de graça, uma nova era de misericórdia e de bondade, uma nova era de paz. Essas são as orações que nós devemos oferecer a Ele. Ao mesmo tempo, gemidos de arrependimento e manifestações de esperança e de consciência, de certeza de que, se Ele veio à Terra para salvar os homens, veio à Terra para nos salvar a nós. Se Ele esteve naquela manjedoura para o bem dos homens, se esteve naquela manjedoura para o meu bem, ainda que não houvesse nenhum homem, Ele teria vindo àquela manjedoura por amor daquele homem. De maneira que devemos imaginar, legitimamente, que Ele só está ali por causa de cada um de nós, e pedir a Ele que este ato maravilhoso não seja sério para as nossas almas. E, pela bondade dEle, Ele parte por cima dos nossos defeitos, parte por cima dos nossos pecados, arrave os obstáculos que nós levantamos e nos converse, finalmente, para pertencermos completamente a Ele. É isso que nós devemos pedir por meio de Nossa Senhora na noite de Natal. Eis um modo especialíssimo de considerarmos este Natal. Aquele menino Jesus que nos encontramos nos nossos preceprios, pequenino, inocente, encantador, entretanto, é o dominador do céu e da terra. É aquele que pode mesmo resolver tantos problemas que nos afligem neste final do ano 2022. Vamos, neste Natal, encomendar as nossas vidas, encomendar as nossas famílias, encomendar a nossa nação, a igreja e o mundo inteiro a esse menino frágil, mas que, entretanto, guardava em seu coração os designios para toda a criação. Aquele que se encarnou para que, por fim, fosse derrotado o império do mal que se estendia por milênios. Aquele menino que, na sua ternura, nos diz, preserve a sua inocência, cumpra os meus mandamentos e você terá felicidade. Vamos, portanto, pedir para esse menino que nos dê a sua bênção. A bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Salve Maria! Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Amém.